¿Cómo han sido estos días de trabajo ya ahora sí en el inicio de este torneo, con la primera victoria que obtuvieron? Y con la nueva idea de la nueva entrenadora de Amelia, ¿cómo han sentido el trabajo? ¿Cómo han visto ustedes el cambio día tras día, entrenamiento, entrenamiento? Y que obviamente en la cancha se tiene que notar. Bueno, buenos días Felipe, primero que todo. Yo creo que semanas bastante intensas, principalmente porque hay un ritmo que se quiere, ¿verdad? Que el cuerpo técnico quiere. Entonces, adaptarnos al ritmo obviamente siempre va a ser complicado en el inicio. Yo creo que al final tener tres puntos, que siempre son los más importantes para nosotras, pues es un punto positivo para el trabajo que se quiere realizar y que se ha venido haciendo. Bueno, a mí tiene un trabajo táctico un poco distinto quizás a lo de Eva, ¿verdad? Ni más, ni mejor ni peor, nada más diferente. El grupo creo que es bastante nuevo en el sentido que han llegado muchas jugadoras que obviamente llegan a aportar y todo. Entonces, es como un proceso de acoplación yo creo que de nosotras con ella, así como de ella con nosotras. Samuel, por favor, para TV Azteca. Gracias, Emma. Hola Valeria, buenos días. Samuel de TV Azteca. Han llegado muchos jugadores en la zona de la defensa. ¿Cómo cae esta competencia interna al grupo? ¿Cómo lo ves? ¿Con qué ojos ves esta competencia? Y también, ¿cómo estás tú físicamente? ¿Cómo te encuentras en este inicio de torneo? Buenos días, Samuel. Yo lo veo con ojos muy positivos. O sea, cualquier jugadora que llegue a aportar, a querer sumar al grupo, siempre va a ser completamente bienvenida. Y más jugadoras con tanta trayectoria, como es el caso de Merel. Yo creo que para cualquiera de nosotras va a ser de muchísimo aprendizaje y todo lo tomamos de esa forma. Al final, lo que importa aquí es el grupo y no el yo. Y es lo que tratamos de ver como compañeras, como equipo, ¿verdad? Yo me siento bien. Creo que el torneo anterior, si bien no se nos dio el resultado individualmente, me terminé sintiendo muy bien, ¿verdad? Dentro de la cancha. Pero, como le digo, lo veo con ojos positivos, con ojos de ir a competir, de demostrar en la cancha y al final que juegue la que esté mejor, porque al final es lo que va a aportar al equipo. Sí, gracias. Buenos días, Valeria Jesús Carvajal del Periódico El Norte. Ahorita que hablabas de ese proceso, de un nuevo esquema que llega con la profesora Amelia, ¿qué tanto ha sido tu apoyo con ella? Ya que tienes un conocimiento de su estilo y que son de la misma nacionalidad, ¿qué tanto ha sido tu apoyo para ella en este proceso? Buenos días, Jesús. Pues, quiero creer que de algo le ha servido, ¿verdad? Un poquito. A lo mejor hay ciertos conceptos del fútbol, como por ejemplo ustedes, el lleva, a lo mejor aquí es para conducir, para nosotros allá en Costa Rica es te van, lleva una marca, te van. Por ejemplo, le he ayudado un poquito en esos conceptos que a lo mejor ella los repite porque los trae allá, ¿verdad? Aquí se dice diferente. A la idea de juego, a lo mejor tal vez de transmitirle a mis compañeras, porque al final pues yo tengo muchos años de conocer a Amelia, trato también de aportarle a mis compañeras como si no se llega a entender alguna idea, pues tal vez a lo mejor desde mi punto de lo que yo he aprendido con ella, pues transmitirles o explicarlo de una manera en la que a lo mejor yo sé que ellas lo pueden llegar a entender mejor. Pero en general creo que AME ha hecho un muy buen trabajo tratando de adaptarse, tratando de explicar de una forma adecuada para todas, ¿verdad? Pero sí, por ahí creo que la he intentado apoyar un poquito. Siguiente pregunta para ABC, después hora cero, por favor. Buen día, Valeria. Juan Cruz para ABC Deportes. Mencionabas que han estado teniendo cambios en las alineaciones y la forma de juego. ¿Qué crees que es lo que deben mejorar o cambiar con respecto a lo que venían haciendo las temporadas pasadas para ya tener una idea más clara y alcanzar el nivel máximo que esperan para conseguir los objetivos? Buenos días, Juan. A ver, yo creo que el trabajo es claro. O sea, yo creo que lo que se quiere priorizar, por lo menos ahorita, es el orden. A lo mejor en algún momento lo que falló fue eso, ¿no? Dejamos un espacio que no tuvimos que haber dejado ahí por ahí dentro del gol. Hay características que el equipo ya tiene por sí solo, que es la intensidad, que son las ganas de ir al frente, que son las ganas de tener el balón y eso se va a mantener. A lo mejor ciertos detalles que por esa intensidad se han podido dejar de lado, pues es lo que se tiene que a lo mejor corregir un poquito. Pero, como le digo, yo creo que tácticamente el equipo tiene que aprender ciertas cosas del sistema que va a querer Amelia y aplicarlo en la cancha. ¿Qué tal, Valeria? Eric Melchor de Hora Cero. Quiero preguntarte, dentro de este nuevo sistema que han tenido, ¿cómo se ha sentido el grupo? Ahorita hablabas de que han llegado jugadoras nuevas, se han ido acoplando al trabajo del equipo, se han ido acoplando al trabajo de Amelia y ¿cómo ves la relación a la interna del equipo? Gracias. Buenos días, Eric. Yo veo una buena relación, al final, pues, nosotros desde Costa Rica y creo que Amelia también veíamos o vemos mucho el fútbol femenino mexicano por la región, nos hemos enfrentado en selección muchas veces y a mí es una entrenadora que constantemente le gusta estar viendo fútbol. En su momento en selección tenía jugadoras pertenecientes a la liga, entonces evidentemente veía los partidos, ¿verdad? Yo creo que eso a ella le da una facilidad de comprender la idea de juego, cómo el equipo, cómo ciertas jugadoras se comportan en ciertos momentos, ¿verdad? Y esa adaptabilidad que tiene ella de abrirse con el grupo, de comunicar constantemente lo que quiere, de que el grupo pueda comunicarle a ella constantemente lo que se siente, lo que se piensa, yo creo que ha facilitado todo este proceso, tanto para ella como para nosotras. Gracias. ¿Qué tal, Vale? Buen día. Oscar Gallardo de ESPN. Platícanos un poco qué se puede esperar de rayadas para esta jornada, después de lo que vimos en el debut con Pachuca, que anotan cinco goles, por ahí con Charlin, con Marta, ¿cómo pueden ustedes enfrentar a este rival que, si bien no es líder por lo que hace Toluca, pues es uno de los equipos junto a rayadas más fuertes en este inicio de torneo? Gracias. Buenos días, Oscar. Bueno, yo creo que, primero que todo, muchísima intensidad, priorizando el orden, obviamente, tratar de evitar que haya ciertas líneas de espacios que ellas buscan, buscan mucho llenar la línea defensiva del equipo contrario, entonces eso les da como mucho poderío ofensivo, pero a la vez yo creo que les deja mucho espacio, ¿verdad? Porque hay jugadoras que a lo mejor no tienen buenos regresos o no le van a dar, digamos, hacerlos en todo el partido, entonces yo creo que ese tipo de espacios tenemos que aprovecharlos, saber jugar tras presión o recuperar tras presión, tras pérdida, yo creo que va a ser muy importante y obviamente nosotras priorizar tener el balón, que desde atrás sean salidas limpias para buscar esos espacios principalmente entre líneas, que creo que es donde podemos sacar mucho provecho. ¿Qué tal, Vale? Un gusto saludarte. ¿Qué tan complicado es para ustedes el jugar en una plaza como Pachuca, por el tema de la altura? Sabemos que no es la primera vez que van a jugar ahí, pero ¿qué tan complicado puede ser jugar en una plaza como esta? Seguramente algunas jugadoras de las que se van sumando no están acostumbradas a lo que presenta la Liga MX, que de repente son plazas muy áridas, muy calientes o pueden ser muy frías, como también Tijuana, con cancha sintética, Pachuca, el tema de la altura, Ciudad de México. ¿Qué tanto afecta o puede afectar a los jugadores o qué tan complicado es jugar en esta plaza? Buenos días. Siempre es un factor que puede influir, obviamente, pero creo que no es el determinante para al final lo que vamos a querer hacer en el juego, ¿verdad? Si bien es cierto, a lo mejor hay ciertos momentos del juego que no vamos a poder mantener cierto grado de intensidad durante todo el momento y nos corresponde a lo mejor tener un bloque más ordenado, ¿verdad? Esperar a tener el balón, así como también momentos donde podemos aprovechar para ser nosotras quienes propongamos, ¿verdad? Hay jugadoras obviamente que tienen que adaptarse a esa altura y yo creo que al final nosotras no entrenamos en altura y a todas nos pesa un poquito, pero es parte del final de todo este proceso y como le digo, yo creo que priorizando el orden va a ser una ventaja que podemos aprovechar para no hacer desgastos innecesarios y aprovechar los momentos donde podemos mantener o presionar mayor la intensidad. Muchas gracias. 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 Gracias.